Estoy escribiendo, pero no se oye nada. Ok, ahí está. Estamos bien, ok. A ver, ¿qué pasa si yo aviento una piedra al agua? Se hunde. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si aventamos un papel al agua? Un papel. Ajá. Flota. Ah, mira, muy bien. Ok. Ok. Y si echamos un palito, no lo echamos. ¡Óyeme! ¡Ay, sí! Pues, ¿hay qué? Y así. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Así. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Así. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Así. Ya, hombre, chihuahua. ¡Vamos, chihuahua! Ay, ay, cuidado, cuidado. ¡Alto! 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 ¿Qué te pasó? Me volví loquita. Te volviste loquita. Vete para acá. A ver, ahí te va otra pregunta. ¡Pááá! No, no, no.